Bueno, es la milanesa napolitana más grande del mundo para ser molgada en Libro Guinness. Es totalmente elaborada en carne vacuna, obviamente huevo, pan rallado, llevará queso, jamón, aceitunas y morrones. Ya estamos en la etapa también de elaborar la medida, que es de 50 centímetros por 2 metros y medio de largo que estipulaba. Me faltan un poco, unos 7 centímetros para completar los 2 metros y medio de largo. Pero de todas maneras, es ya la milanesa más grande del mundo. ¿Podemos decirle a confirmar esto? Confirmar, exactamente, porque no hay antecedente de esto. Podemos decir que acá en San Miguel de Tumar, República Argentina, ya hemos hecho la milanesa más grande del mundo. Ahora falta en unos minutos cocinarlo un poco, ponerle el queso y transformarla en la milanesa napolitana más grande del mundo para el Libro Guinness. Bueno, Víctor, ¿lo había intentado alguien antes? No, nadie. Yo pienso que hay gente que tiene condición, pero el problema es que tiene el temor al fracaso y que a la gente se le burle. Pero no, mirá qué lindo que es esto. Mirá esa satisfacción personal de uno, de ver que... Terminamos, los chicos se lo van a comer en sanguchitos. Porque hay que comentar eso, ¿cómo va a terminar todo esto? Usted termina de hacer la milanesa y ¿qué pasa? Bueno, se la corta en trozos, allá ya están cortados, preparados los panes, platito, servietitas de papel por medio, pancito, el chico en una cola va a pasar, corta en trozos y se le va a hacer un sándwich. A terminar esto, como dicen, terminó esto. Son los niños y faltan algunos más que están jugando. Los hijos pertenecen a el comedor Los Lapachos. Ahí dicen. Sí, el comedor Los Lapachos. Son del barrio, la periférica acá de San Miguel de Turma, una zona llamada El Sifón. Son los amiguitos que han venido. Bueno, bastante numerosos barrios. ¿Pensó para todos? Sí, si no se van a tener que convidar. Sí, pienso que sí, sí, van a salir aproximadamente 80 sanguíes, más o menos.